Vicente dice, Vicente. Fernández, Fernández. Sí, se parece, se parece. ¿En qué era tu ritmo? ¿O tu ritmo? No, ese es el secreto del hombre, el cabrón. Decido la verdad es nuestra. Aguas con escape. ¿Quién trae de ti? No, no. ¿Dónde está su esposa, cárcel amante? ¿Dónde está su esposa? Señora, ¿dónde está? No tiene miedo, no tiene miedo. ¿Amenizamos también divorcios? ¿Dónde está el cárcel amante? ¿Dónde está el cárcel amante? ¿Dónde está el cárcel amante? No, no, no. No, 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 no. Por favor, déjame el cárcel amante. ¿Qué pasa a la señora, por favor? Pero primero que le vaya a ver Valeria. ¡Súpera! ¡Súpera! Váyale, váyale. ¿Cómo se va a desmustar? Se va a desmustar así, se va a desmustar... Míralo, míralo.